No manches, estás yendo a la casa de los famosos y haciendo el mandado La niña chismosa ¿Cómo descubrir cuando una niña va a ser chismosa? Cuando confundes a tu papá Oye, ¿quién es? Papá ¿Quién? Mi papá Ay, bueno, fuera Cuando te llevan a la tienda Final inesperado El niño miedoso Cuando te cachan Me cacho dándole besitos a mi rucaleta el sobrino Cuando te meten un susto Esta tormenta pasará Disfrutate, vale Disfrutate El niño del futuro Lo que mi hermano me pide grabar Me gusta tu prima Cuando te ven comiendo Dani, ¿estás comiendo mango? No, estoy comiendo guayaba Cuando te gustan las matemáticas ¿Traes ganas de una sumita o qué? Ay, sí, mi hijita A ver pues, uno más cuatro Antinueve Cuando no hay pan Mamá, no hay pan Sí, pan Sí, pan No hay Sí, pan No hay Bueno, si lo encuentro, ¿qué te hago? Un sabuit Cuando no te quieres bañar Ábrela, ábrela Pero despacito Cuando tienes hambre No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Cuando te ves la frente Cuando tu hijo se ve la frente Yo ¡Uuuh, la joven! ¡Hijo se ve la frente! Cuando haces simulacro De que debemos estar preparados ¿Qué es eso? Pero... Cuando operan a tu mamá ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás durmiendo tu mamá? ¿Se murió? No, está durmiendo Cuando partes la piñata A lo que yo vine Fue a esto Que agusticidad es, ¿eh? Está fresco Uy, la sombra del fresnito Pega bien sabroso Sí Se oyen las cóconas a lo lejos Uy, justo ahorita que vienen los vientos Cuando te echas un chocito Cuando te dan consejos Oye, bien Lo que te voy a decir Los consejos que te voy a dar Como tu tía que soy Disfruta mucho Tu niñez No quieres que sea tan rápido Porque ya después de los 15 años La vida se te va volando Vas a tener que pagar renta Vas a tener que pagar cable Vas a tener que pagar luz Vas a tener que pagar teléfono ¿Tú vives con mi mamá? ¿Tú no pares nada? Sí Hoy te lo pago Hoy te enseño Todas las transferencias bancarias El niño asteric Eso, eso Qué asteric Anda zapata viejón Qué asteric Cuando se llene el metro Cuando te enseñan a hablar ¿Cómo te llamas tú? Ana Sofía Ana Sofía Muy bien ¿Y cuántos años tienes? Uno ¡Excelente! ¿Y yo quién soy? Mamá Cuando andas bien acelerado Cuando agarran de tu comida Cuando te la aplican Dámela 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 No 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 Dámela Dámela papá Dámela Dámela Thank you La mejor imitación Hola Soy Dora ¿Qué pedo? ¿Le hace igualito? Dale, dale, dale Hola Soy Dora Cuando te echas un bañito Cuando es tu cumpleaños A lo que yo vine Fue a esto El niño pluma Nosotros llegando Al concierto de peso pluma Todo iba bien Todos veníamos Cuando te compran una moto Primer día en su motoneta Segundo día en su motoneta Tercer día en su motoneta Cuando traes dinero ¿Qué quieres que te compre? No, yo tengo dinero ¿Eh? Yo tengo dinero Oye, ¿qué quieres que te compre? No, yo tengo dinero Pero yo te voy a comprar Todo lo que quieras de aquí Que no Que sí ¿Qué quieres? ¿Unos de esos? Agárralo, agárralo papi Agárralo que quieras Agárralo que quieras Agárralo que quieras Cuando juegas solo No es un chico malo Solo quiere ser el mismo Actuaciones chidas Así cuando grabamos juntos Tristes, tristes, tristes Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Ah, estoy ya Una Una Fui yo Ah, me sale feo, ¿verdad? No Fui yo Cuando te gusta la mesera Cuando te ponen las uñas Cuando no te invitan a salir Qué bonito Qué bonito te está quedando todo Compañera Compañera Qué bonito te está quedando todo Oye, Lesslie Oye, Lesslie Un día me dice Oye, que le voy por ti a la escuela Y por Vámonos a ver a Peso Pluma Nada Tú con tus amigos te vas ¿Ixel? Sí La madre, Lesslie Sácame tantito Me tienes aquí encerrada ¿Y para dónde quieres ir? A ver a Peso Pluma Como si fuera muy sencillo Era ver a Peso Pluma ¿Por qué? O sea, se te hace que Peso Pluma Está disponible para ti siempre ¿Quién sabe? ¡Eh, Razona! Vamos a estar subiendo Todos los videos que nos manden Bailando y escuchando Enséñame a bailar No olviden utilizar el audio de TikTok Y etiquetarnos en todas sus historias De Instagram, Rafa Y a bailar con toda la raza Con todos sus amigos Reproducir, a reproducir Enséñame a bailar Ánimo, Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN